Se dice de ellos que son lentos, pero seguramente tengamos mucho más que descubrir de los caracoles... ...y lo vamos a hacer gracias a Víctor Ezquerra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Hoy en el Rincón Pirenaico, ¿de qué nos vas a hablar? Pues vamos a hablar de un poco de los caracoles del Pirineo, si te parece. Vamos a ello. ¿Cuáles tenemos en el Pirineo? ¿Qué especies? Bueno, pues en el Pirineo, para ponernos un poco en contexto, hay unas 500 especies en la península ibérica... ...de las cuales 250 habitan en el Pirineo. Incluso 60 de ellas solamente viven aquí, en el Pirineo. Por tanto, es una región muy rica a nivel de España, de Europa. ¿Y en qué épocas podemos verlo con mayor facilidad? Pues mira, cuando más activos están, es primavera y otoño. Y esto es así porque los caracoles, para desplazarse, necesitan producir una especie de moco... ...y para producir ese moco necesitan tener mucha agua. Entonces salen en aquellas épocas del año donde tienen más agua disponible. ¿Cómo se alimentan estos animales? Se alimentan... Tienen una especie de lengua cubierta por unos dientes muy pequeñitos... ...que se llama rádula, y es una lengua con la que van raspando el alimento. Ahí podemos ver que, bueno, en ese caso está raspando un líquen que crece encima de una roca... ...pero muchos caracoles se alimentan de vegetales y hay incluso algunos que son carnívoros y depredadores. O sea que hay mucha variabilidad. Vamos a hablar ahora un poco de su reproducción, porque solemos decir que los caracoles son hermafroditas... ...pero es así en todos los casos. Pues mira, la mayor parte de los caracoles son hermafroditas... ...y eso significa que un mismo caracol tiene la parte masculina y la parte femenina. Entonces se juntan dos caracoles, uno hace de macho, otro de hembra... ...y ya pues hacen todo lo que es el procedimiento reproductivo. Pero hay una familia en la que tenemos machos por un lado y hembras por otro lado... ...que son las obscurelas, esta que tenemos aquí. Aquí estamos rodeados de conchas, ponnos un poco en contexto, estas son de las que nos hablas. Sí, esta es justo la que no es hermafrodita, que tenemos eso, machos y hembras distintos. Vemos que los hay de todos los tamaños, ¿no? Esas conchas. Sí, los caracoles, la diversidad que hay es enorme y dependiendo del hábitat donde viven... ...y de las condiciones a las que están sometidos y de la familia a la que pertenecen, por supuesto... ...pues tenemos toda una grandísima variabilidad que, bueno, que para nosotros distinguir las especies... ...pues necesitamos mirar el tamaño, el color, la sutura, cómo es el reborde de la concha... ...que se llama peristoma, tenemos que mirar un montón de cosas. Más allá de la forma de la concha, lo importante es el fondo. ¿Para qué sirven? ¿No? Porque tendrán una función, cumplirán una función. Bueno, los caracoles en los ecosistemas hacen absolutamente de todo. Esto nos daría para hablar muchos programas, pero, bueno, una de las cosas... ...es que la concha tarda mucho tiempo en degradarse. Entonces, incluso cuando el caracol está muerto, la concha sirve para que otros animales... ...críen dentro de estas conchas, sirvan de refugio. Por ejemplo, para pseudoscorpiones, hay algunas abejas que solo crían dentro de los caracoles... ...o algunas hormigas que están especializadas para vivir en conchas vacías. ¿Y de qué están formadas todas estas conchas que tenemos aquí? Todas las conchas tienen tres capas, ¿vale? Fundamentalmente están formadas por proteínas y un mineral que es el carbonato de calcio. Entonces, en los medios donde tenemos calizas, que es una roca que está formada... ...por este carbonato de calcio, vamos a encontrar mayor cantidad de caracoles... ...y mayor diversidad de especies de caracoles. Llama, lo más llamativo de las conchas, a lo mejor, es ese giro que tienen todas ellas... ...ya para terminar, ¿giran todas en el mismo sentido? Pues no, la mayor parte de los caracoles, las vueltas giran al lado derecho... ...y se llaman conchas destrógiras. Pero hay algunas familias, como los clausílidos o algunos de la familia de los hénidos... ...que giran al revés, giran hacia la izquierda y se llaman conchas levógiras. Entonces, también depende del hábitat donde vivan, pues van a tener... ...una serie de adaptaciones u otras. Es una forma muy curiosa de distinguirlos, ¿no? Gracias a las conchas podemos distinguir a unos u a otros, también vemos que los hay... ...de diferentes tonos, de diferentes colores. Eso es, y muchas veces, pues eso, también como digo, pues muchos tienen estructuras distintas... ...como por ejemplo los caracoles de hojarasca, que algunos tienen... ...como la concha les sirve de protección para protegerse de los depredadores... ...y de la desecación, pues los caracoles de hojarasca, que ya tienen mucha humedad... ...en el medio per se, no necesitan unas conchas muy potentes... ...y por tanto van a tener pues conchas muy finitas, brillantes... ...a veces las tenemos recubiertas con pelo, como podemos ver en alguna imagen... ...como esta de aquí, que es un caracol que, bueno, si lo mirásemos bien... ...veríamos que tiene pelo. Desde luego, curiosísimo todo lo que puede traer una pequeña concha... ...y muchísimas gracias Víctor Ezquerra por acercarnos otra vez más, hasta el Pirineo. Hasta el próximo programa Isabel.